hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo compartir nuestra conexión wifi mediante un código qr para cualquier router de movistar esta es una opción que nos permite mediante la página de movistar si por ejemplo nosotros tenemos la conexión wifi en casa no nos acordamos de la contraseña y la queremos compartir con alguien pues podemos entrar a la página de movistar y mediante un código wifi lo podríamos compartir fácilmente leyendo con un lector qr desde desde nuestro smartphone es otra opción más cómoda más segura en vez de dar la contraseña bien como haríamos pues primero me voy por la página de movistar les dejo el enlace en la descripción del vídeo y voy a acceder vamos a ver para acceder a movistar porque mucha gente luego me lo pregunta y que contraseñas pongo la contraseña te la tiene que dar movistar o sea no nos la podemos inventar es que luego en los vídeos que he hecho sobre los rutas movistar siempre me están preguntando cuál es el usuario y cuál es la contraseña te lo tiene que dar movistar entonces yo he puesto el mío y voy a entrar y ahora cuando esté aquí dentro me voy a ir aquí a donde pone mi movistar y vamos a ver me voy a ir donde pone configura tu router y ahora a continuación esto es lo que se llama el portal alejandra y me voy a ir aquí a acceder esto es la opción que yo voy a dar wifi a tus invitados con un código qr bien entonces le voy a dar aquí donde pone acceder y me voy a ir a la zona de wifi bien él dice que está configurando el router que está mirando la configuración y tenemos que esperar un momento aquí ya me sale mi router y voy a ir aquí donde pone wifi contraseña y ahora en la parte de debajo aquí lo tengo dice escanea este código qr con tu móvil y obtendrás la configuración inalámbrica para poder conectarle o compartirla con quien quiera y si tu aplicación lectora de qr lo permite puedes conectarte automáticamente bien entonces ahora lo que a mí me haría falta sería algún programa en mi smartphone para poder leer ese código qr compartirlo etcétera bien entonces vamos a ir al smartphone ahora entonces entramos a nuestro smartphone y nos vamos a ir al play store y voy a coger este programa se llama qr code reader pero ustedes pueden coger el que quieran en principio son todos similares lo voy a instalar y ahora en un momento pues con nos va a permitir leer el código que teníamos en movistar bien está instalando y ahora lo que voy a hacer bueno yo enfoco más o menos este cuadrado en la pantalla y veo el código qr y ahora ya lo voy a tener bien entonces yo ahora ya si por ejemplo le digo con el wifi pues automáticamente se me va a conectar yo había desactivado el wifi para que vean que esto funciona y en ella ven que el wifi está activado y voy a volver a entrar para ver el resto de opciones bien tengo copy content por si acaso directamente no me funciona la opción de con el wifi copiar y pegar en la en la sección de wifi luego tengo la opción de compartir que lo puedo compartir por whatsapp y también tengo para mandar un mensaje de móvil un sms que nos permitiría mandar esta opción que con la que luego nos podríamos conectar también al wifi y finalmente pues bueno me voy a salir del mensaje pues finalmente la opción de cerrar y poco más muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm también me gustaría que compartieran el vídeo en sus redes sociales y con sus amistades para que estos conocimientos pues los pueda disfrutar más gente cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana